Y mucho lo siento, pero no sobra lo tuyo y nos falta humildad. Suele ser quien amara, que ha estado todo sin pedir y esperar. Por volverme a ver, yo daría a pedir la vida por volverme a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decirlo siendo una y otra vez, me sirve la razón si no estás, si no estás. Por volverme a ver, yo daría cualquier cosa por volverme a ver. Dígame a ti, lo voy a dejar, no dígame a mi amor. Y a decirlo siendo tu amor, perdóname. No me sirve la razón si tú estás, si no estás aquí. No me sirve la razón si no estás, si no estás aquí. No me sirve la razón si no estás, si no estás. Ignacion de mi amor, perdóname. Ah, ya, ya, ya. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!